del Ministerio de Trabajo y dos, si realmente hay un buen comportamiento por parte de las diferentes instituciones. ¿Cómo ha sido esta inspección, doctor? Y si nos puede mencionar, por supuesto, ¿dónde se han hecho, en este caso, las inspecciones? ¿En qué lugares? Bueno, por instrucciones de nuestro presidente Luis Arce y nuestro ministro Rodríguez, se ha dispuesto a realizar inspecciones, tanto laborales y técnicas, en los diferentes municipios y también en el área urbana de nuestro departamento Pando, por lo que se han realizado inspecciones alrededor actualmente, ya vamos casi 140 inspecciones laborales y alrededor de 50 inspecciones técnicas y se ha realizado más que todo en los lugares, centros de trabajo, donde existen actividades económicas de diferentes rubros y donde existe, bueno, necesidad de realizar estos controles. ¿Esto por programación y por denuncias de repente que están llegando? Sí, las inspecciones laborales se realizan de manera programada y también a raíz de alguna denuncia que hubiera de algún trabajador y también de oficio, ¿no? El jefe departamental puede disponer a hacer una inspección a una determinada empresa cuando exista también alguna necesidad, ¿no? Se ha podido realizar más que todo en este último periodo en los diferentes aserraderos, por ejemplo, ¿no? Que existe a lo largo de todo el departamento Pando, en el cual en algunos casos se ha encontrado que no cuentan, ¿no? Con los diferentes implementos de seguridad, como ser, por ejemplo, los extintores, ¿no? Que son muy importantes actualmente que es estar viendo el tema de los incendios, ¿no? Incendios forestales y bueno, es muy importante que puedan tener todos estos mecanismos de seguridad. Muy bien. Ahora, de repente, a raíz de estos últimos acontecimientos con el tema de los incendios, muchas instituciones, de repente trabajadores, tanto de manera voluntaria también como por ser parte de, ¿no? Este ámbito, se han acercado al Ministerio de Trabajo porque hubieron muchos riesgos, ¿no? Para ellos también. Entonces, me imagino que pudo haber revocacionado algún tipo de casos en este caso. Bueno, así, denuncias formales sobre algún accidente de trabajo se ha tenido, ¿no? Se ha atendido también, pero nada de gravedad, gracias a Dios. Sin embargo, hemos visto hace unas semanas, por ejemplo, cerca de Riberalta, lo que es la provincia de Federico Román, se ha visto un incendio, ¿no? En el tema del aserradero Indusmar, ¿no? Lo que es lo más alta. Y bueno, ha sido un accidente muy lamentable, ya que a la empresa, al haber tenido este incidente, pues muchos trabajadores han quedado sin empleo, ¿no? Es por eso que, aparte de que pueden sufrir algún accidente, pues, este tipo de incidentes hasta les afecta en su empleo, ¿no? Por supuesto. Bueno, doctor, más allá de repente a raíz de estas inspecciones, ¿qué se puede identificar? ¿Algo que esté preocupando, en especial al Ministerio de Trabajo? Más que todo, nosotros pedimos, ¿no? A las empresas que puedan dotarles a los trabajadores de lo que son la ropa de trabajo, los equipos de protección personal son muy importantes, ya que, bueno, muchos trabajadores trabajan con maquinaria, ¿no? La cual son propensos a sufrir pérdidas, cortes de sus extremidades, ¿no? Entonces, es muy importante que puedan los trabajadores tener todos estos equipos de protección personal para que puedan evitarse los accidentes, ya que no solamente pierde la empresa, ¿no? Teniendo que pagar todos los gastos médicos, sino que también se afecta a las familias, ¿no? De los trabajadores y al propio trabajador. ¿Ese sería el único inconveniente, digamos, que pudieron ustedes identificar? Bueno, existen, ¿no? Mayores inconvenientes, muchas veces el tema de seguros de salud, aportes a la AFP. La mayoría de las empresas cumplen, ¿no? Ya se han puesto en lo que es la normativa, cumplir la normativa, pero también existen algunas excepciones, ¿no? Algunas empresas que de repente tratan de evitar, ¿no? Cumplir con estos compromisos, con estas obligaciones y lamentablemente, posteriormente, son las sanciones que pueden existir, ¿no? Muy bien. Doctor, la coyuntura está cambiando constantemente, ¿no es cierto? Y me imagino que hay momentos en los que se debe identificar más, en este caso, denuncias por, de repente, despidos injustificados, no sé, algún tipo de abandono, desvinculación de instituciones. Se ha recibido, me imagino que siempre hay este tipo, pero, de repente, se ha incrementado, se ha mantenido, de repente, el número de, o la cantidad de casos. Y podemos mencionar, de repente, qué institución o instituciones podrían estar recibiendo estas denuncias? Bueno, alrededor, el mes de, hasta el momento, tenemos alrededor de 50 denuncias de reincorporación, reincorporación, ¿no? Por temas de inamovilidad, en muchos casos, por discapacidad o por tema de estado de gestación. Sin embargo, también hay que aclarar que muchas instituciones no están, ¿no?, bajo la Ley General del Trabajo, sino están bajo el Estatuto del Funcionario Público. Y, bueno, lamentablemente, no es competencia del Ministerio del Trabajo el tema de lo que son las reincorporaciones. Sin embargo, aquellas que sí están bajo la Ley General del Trabajo, se ha reincorporado a muchos trabajadores, ¿no?, a su fuente laboral. Por ejemplo, podemos ver el caso del Gobierno Municipal de Covija, en el que sí hemos logrado reincorporar a un buen número de trabajadores, ¿no? Muy bien. Esto para que quede de constancia de que el trabajo se lo hace constantemente, por supuesto, y que hay casos que han sido, se les ha dado algún tipo de solución, conforme a lo que también está en sus manos, ¿no? Sí. Como le mencionaba, por ejemplo, el Gobierno Autónomo Municipal de Covija tiene la particularidad de que está bajo la Ley General del Trabajo, es decir, los trabajadores eventuales, técnicos, operativos. Sin embargo, bueno, otras instituciones ya no se encontrarían bajo la Ley General del Trabajo. Pero, sin embargo, sí, en casos de algún tema de inamovilidad laboral por estado de gestación o algún tipo de persona con discapacidad, ¿no? Muy bien, doctor. Valga la pena, cada que se pueda, para hacer las recomendaciones correspondientes y, de repente, recordar los tipos de sanciones que pueden, a los que pueden atenerse diferentes instituciones, fuentes laborales, ¿no?, en caso de incumplimientos de ciertas cosas. Bueno, nuestra normativa establece a las empresas privadas o que están bajo la Ley General del Trabajo, sanciones, multas pecuniarias de mil hasta diez mil bolivianos de acuerdo al número de trabajadores, ¿no? Entonces, hacer la recomendación a las empresas para que puedan cumplir con la normativa laboral y puedan evitar que se pueda realizar algún tipo de demanda en la vía judicial. Muy bien. ¿Y las recomendaciones? ¿No están de más? Sí, bueno, tanto a la parte empleadora que pueda cumplir la normativa laboral y también a los trabajadores que cumplan con sus derechos y también con sus obligaciones. Perfecto. Le agradecemos por su presencia. Ha sido rápida la entrevista, ¿no?, pero me parece que la información ha sido clara y concisa. ¿Algo más, doctor, antes de despedirnos? Bueno, decirle no a la población que el Ministerio de Trabajo tiene las puertas abiertas de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 2.30 hasta las 6.30 de la tarde. Nos encontramos ubicados frente al servicio departamental de camino. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Amigos, ahí tienen ustedes la información entonces.